Bueno, Charmander, pues nada, ya estamos aquí en el quinto capi... ¿Sí? ¿Cómo lo ves? Sí, una mina y me puedes hacer... Una manzana de oro Ah, no, si llamas alguna Te di una, te di una en el capitán anterior O fuera de cámara, no me acuerdo Toma esto, coge esto Tengo yo... Esta era la mía, ¿no? No sé yo, yo me la he encontrado Ah, no, estaba en el inventario, sí Vale Vale, pues voy bastante bien yo ya, ¿eh? Voy a bajar para la mina a ver si encontramos oro y diamantes Sí, bueno, yo voy bastante bien a pesar de no llevar diamantes Lo que me preocupa es la poción de regeneración, que no sé con qué se hace Pero bueno, no pasa nada, estaría muy bien encontrar una, ¿eh? Te voy iluminando todo Vale, tú me iluminas y yo acabo, ¿vale? Vale, un momento que no tengo entuchas Te las di a ti todas, ¿te acuerdas? Ah, toma, gansa, te doy la mitad Ahí está Vale Sí, pues perfecto Vamos para abajo Ya te digo, si encontramos 8 de oro y ya es otra manzana ¿Y tú a cuánta vida estabas? Tengo 2 de oro Solo hay que encontrar 6 Cuidado Cuidadito aquí que voy a encontrar Pon un bloque, pon un bloque ahí o algo Yo lo pongo yo si quieres Bueno, lo pongo yo Vale, ahí está ¿Podemos seguir? Vale, seguimos recto, para abajo Vamos a ignorar esa mina que hemos hecho al principio, ¿vale? Y a ver si no encontramos otra cosa De hecho, mina tuya que estás grabando tú, ¿vale? Te voy a decir, espera, espera, espera Aquí hay otra mina Pero esta es la nuestra Bueno, bueno, como veas Pues vamos por aquí Estamos bajando y yo diría ya está, vale Baja tu ilumino Vale, capa 46, 45 Ya te digo, si encontramos una pechera para ti ¿Tú cuántos llamates tenías? Eh, 0 Porque te acuerdas que hicimos dos espadas para tener agudeza 2 O sea, afilado Eh, Dios mío Esto hemos hecho aquí, vamos 18 minas, sí, sí, sí O sea, esto está liado, una mina con otra No sé qué hemos hecho exactamente Pero, ¿en qué capa estamos? Vale, estamos en la 40 Estamos en la 38, 37 Yo voy con el F3, así que voy mirando poquito, poquito Sí, yo No sé que ningún problema A ver, necesitaríamos, yo te digo El oro Mira, aquí hay hierro Píllalo si quieres Es que no sé para qué, pero bueno, sí Lo voy a pillar y ya está ¿Te imaginas que este pico? Mira, al pico le quedan 600 usos Ojalá me llegue hasta el final del OHC Sí, te va a llegar, te va a llegar ¿Cómo se miran los usos? No sé, era un comando raro Yo lo tengo puesto desde hacía un año, tío Pero es un comando raro La espada también La espada tiene 1500 usos O sea, que la espada ni de coña Pero el pico igual sí, ¿sabes? Vale Ahí, ilúmíname Yo te voy iluminando tu camino Exidax Uy, eso suena muy romántico, ¿vega esto? Hombre, aquí Romanticimos los justos A ver Vale, por aquí Uy, vamos los que mejores de corazones Bueno, junto con Corner Así que, perfecto Corner está a tope, eh Y Vivoi va a morir, eh Vivoi la caga y muere Oro, Dios, mira, gasta Buah, chaval Qué suerte tenemos, eh Es que Buah Vale Buah, suerte No, si es que en verdad Exilio, es que hago quieto No, no, no Lol, sí, te he visto quieto Tiene que vaciar Ah, vale, vale Más oro Más oro Más oro Dios mío Una mena dentro de una mena Dentro de una mena O sea Más oro Más oro No puede ser ¿Esto qué es? La mena interminable ¿Esta, no? Please Sí Bueno, tengo doce yo, eh ¿Cuánto dices tú? Yo tengo cinco Bueno, tres Tres de estos y Madre mía Ya está Que nos da para Nos da para otra Ya está Ya vamos para full Ya vamos Lol, lápiz Dios, tío Pero esto no es normal O sea, a ver Tenemos suerte Oye, tú sabes en la capa que estamos ¿Dónde vas, gasta? ¿Qué era aquí? O sea, por eso me he parado yo aquí Porque era la altura del desto Y he encontrado el humia justo aquí ¿Vale? Yo voy por aquí Y tú vete por Espérate Vamos a ir juntos, ¿no? Sí, mejor Vete por aquí Vale, yo por aquí Vete por ahí Vale Vale, iron de momento bueno Not bad Pero me la pena Iron, no sé que iba a decir yo Diamantes No jodas Uno Dos ¿Lol? ¡Lol! ¡Más diamantes! ¿Tres? ¿Cuántos? Cuatro Cuatro ¿Cuántos eran? Cuatro Cuatro ¡Guau! Pero bueno, que vamos a encontrar más No te preocupes, no te preocupes Ah, pues venga Vamos recto, gasta Si será por diamantes A ver qué nos separa Exactamente Vale, vale Perfecto Yo ya te digo Yo con una pechera De momento sería feliz incluso Pero bueno Tengo una de protección dos de estos No sé qué es mejor Si una de diamante protección uno O esto de protección dos Qué mejor, Exi No sé qué decirte, eh Protección uno Sí, protección uno Porque ese diamante Sí, sí, sí Diamante con protección uno Vale Pues nada, pues tocará diamante A ver si Joder, es que Cuesta encontrarlo, eh Dios mío, tío Corner Es que está tope, tío Corner, eh Sí, pero Corner, ya te digo Luego en PvP Bueno, no sé cómo No sé cómo será, ¿no? No sé Solo sé que no juega a PvP Ya Es mi A ver, si no juega No sé A ver Aquí la gravilla que siempre molesta Vale Fuera la gravilla El truco este de la antorcha Es la leche, en serio De hecho El truco de la antorcha La vi en un vídeo de Corner, ¿sabes? ¿En serio? Me vi un día de no sé qué De construcción Y lo aprendí Y se lo comenté y todo Oye, que Pero bueno Vale, sigo recto, eh Yo Perfecto Ojalá encuentremos más diamantes Dios, que ¿Cuántos te faltan para la pechera? Que son ocho Eh... Buf Pues me quedan otros ¿La pechera de ocho? Sí, ¿no? Sí Pues me quedan otros cuatro, justamente Joder, macho Es que me estoy encontrando grava De esta asquerosa... Yo, arena Me estoy encontrando ahora ¿Arena? Eh Bueno, pues no va a venir mal Para más esto Vale Nos queda este capítulo Y luego nos quedan otros quince minutos Así que, bueno No sé si en este tiempo Pero vamos No sé Lo veo muy apurado de tiempo, eh Ya Yo tierra Oye No decías que Bivoy estaba a punto Diamante ¿En serio? Vámonos Mira aquí Mira aquí Vente aquí, gasta Voy, voy, voy Yo sé que estás atrás, hijo mío Ya, porque me he encontrado muchísimas gravas ¿Bivoy ha recuperado? No Bivoy ha recuperado Mira, diamantito, gasta En mi... Vamos a ver cuánto hay Vale, gasta Venga, venga Déjamelo a mí, déjamelo a mí ¡Lul! Tres ¿Lul? Cuatro Ole Ya tengo pechera Tengo pechera Sí Vámonos Dios, qué suerte Perfecto, vale, vale Ya tenemos dos pecheras Bueno, hay que ir a por más Yo es que no me conformo Vale, pues venga Cierre tú Tú por ahí o por aquí Yo no me conformo por esto Porque es que, o sea Tenemos que ir más O sea, mínimo Yo qué sé ¿Qué te puedo decir yo? Unas botas más Aunque sea Todo lo más diamante que podamos ir Mejor Pero la verdad es que hemos tenido muy mala suerte Oro ¿En serio? Muchísimo oro Madre mía Vale, madre mía Bueno, llevamos además seis minutos Y hemos hecho todo esto Perfecto, o sea Madre mía Este episodio le voy a poner de título Yiyi O sea, sí, tal cual Tal cual, tal cual No, no, no Que luego la gente se ve ya Que hemos pegado con alguien Que no, que no Que broma, hombre Que lo digo El episodio de San Patricio Se va a llamar este Yo creo, eh O sea Suerte mirando, madre mía Lo que me lo haré Es tener un pico con suerte Ya te digo, tío No, sí Con suerte Fortuna es lo mismo Vaya Diamante ¿Qué dices? No 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 ¿Pues sabes cuántos tengo? Trece Dios mío Pero Pero Dios No es normal Va, en serio No es normal Dios mío Pero ¿Por qué encontramos tanto, tío? Tengo trece diamantes ¿Vale? Tengo un casco también Dios Venga X, ya quiera por más, eh Otro casco para ti mínimo Sí, sí, sí Vale, ya he sido recto Voy a picar la... El resto, ¿vale? Ya está Me quedo sin pico, tío Yo casi Pobrecito Le quedan trescientos Lapis Voy a coger lapis Bueno, lo bueno de esto es Yo voy a picar el resto Porque luego me va a hacer falta niveles Sí, sí, sí Rivelillos Porque, porque sí Genial Ok A ver si encontramos algo más Si haya la clave O sea, un poquito más ya La clave A ver, esto por aquí Voy a poner aquí la antorcha Genial Yo estoy cogiendo aquí un poco de niveles También, bueno Pico No sé si... No tengo más picos, eh Una vez se me da... ¡Oh, diamantes! ¡Oh! ¿Qué dices? No, no Vale Y sin querer Picando redstone Diecinueve diamantes Ratatatatata En diez minutos Menos Madre mía Madre mía Quitando redstone, eh Al final el otro pico O sea, ¿de qué me lo voy a hacer, no? De diamantes también No, no, no De hierro, tío De hierro Ya, ya, ya No, hombre A ver Que la cosa es... Capacer es... No, no, no Sería los dos ir full diamante Lo perfecto Y ya está Exactamente Me voy a hacer... Hay restos aquí abajo Y yo lo estoy picando El restos Por esto O sea, casi te voy a dar diamantes ¿No, piji? Hombre A ver Esto así Vale, voy a hacer aquí Hay lava aquí Esto es bueno He visto lava Muy bien He visto lava He visto lava Tienes cuadrado Vale, a ver Espera, espera Me voy a... Mira, mira, mira Me voy a poner aquí equipado Porque sí, porque... Si no me equipo Luego me siento Porque eres un shuro Porque luego me siento mal Si no me equipo ¡Chon, chon! Ahí está Qué chetado que vas, eh La mesa la deja hasta arriba Espero que no nos encuentre nadie El sitio ese Porque si no vamos mal Me voy a hacer un casco Que es lo que peor llevo Del otro Y todavía me sobran 11 O sea Mira Mira Vamos Vamos Que vamos a encontrar más, ¿no? Oro Bueno Not bad Y aquí, tío A ver Eh, ahí lava aquí O sea Pude haber diamante No veo nada ¡Diamante! ¡Madre mía! ¡Gunstor! No me lo creo ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Oro! 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 ¡Sí, sí! Ese lo he visto ya antes Espera, espera, espera Y todo yendo por ese camino Ese camino Era la clave, tío Mira, vente por aquí Déjamelo, déjamelo Cuidado, cuidado Que aquí se cae abajo, eh Cuidado Al picar esto Cuidado, eh ¡Vaya diamante aquí, Gusta! ¡Mira aquí, mira aquí! ¡No me lo creo! ¿Qué es esto, tío? ¡Full diamante! ¡No, no, no! ¡No! ¡Uf! Vale Dios Eh, me comentan Que hemos ido dos full diamante ¿Qué? ¿Cojones? ¿Nos acaba? Cuidado aquí, Gusta Que hay No piques este No piques este Espérate, espérate Bueno, pues ya tengo 16 diamantes Y esto Coge Espérate, Gusta No piques este Que hay Vale, ya, pícalo Pícalo Dios Ya lo tengo ¡Dios mío! Como voy Y 18 diamantes más Toma, te voy a dar Pero ¿cuánto tienes? 18, toma Te voy a dar para un casco ¿Qué? ¿Para qué casco? ¿Pantalones, no? ¿O hacemos casco y botas? Casco, de momento Casco y botas, sí Y yo es que las A mí Sí, más a cinco Sí, espera Vámonos a A la mesa de costo, tío Esa, ¿no? Yo me iría ahí arriba, eh Yo me iría donde estábamos antes O sea, donde habían Las dos carriles esos Que hemos encontrado Muchos diamantes Pero es que no tenemos comida Da igual, tío Eso se coge fácil luego Eh, Gusta ¿Por dónde hemos venido? No me acuerdo ¿Por ahí? Por tu estampa Por aquí arriba, creo Como que Como no te acuerdes Es mal, eh Sí, por aquí, por aquí Ya me acuerdo A ver, aquí más hierro Por aquí Y si cruza aquí Me la voy a jugar Más diamantes, fijo Yo es que Imagina Yo es que me ha habido mirarse Por eso de que nos van a acabar Llamando hackers O algo de eso Pero bueno No, no, o sea Ya habéis visto que Oro Vente, vente, vente Hay oro aquí Cógelo tú, cógelo tú Yo estoy Yo estoy Yendo a patrón por aquí Es que Qué hackers Es que Madre mía Vale, por aquí Va a haber diamantes Pero necesito ayuda Porque hay Zombies Pero hay un avión de oro Tío Qué asco Vente, vente, vente Vente, vente ¿Dónde es, tío? ¿Me ves? Pero que no es normal La seguridad que estamos teniendo Espérate Voy a bajar por aquí A ver si encuentro algo más No No tiene pinta A ver Por aquí abajo Vale Tenemos que acabar el episodio Full diamante Es el objetivo Y subir O sea, este episodio Tenemos que hacerlo arriba Y los primeros 15 minutos Del siguiente episodio Van a ser dedicados A coger comida ¿Vale? Porque ya tenemos Vale ¿Tú cuántas manzanas tienes? Yo una, tú Yo cero ¿Te estás cargando un zombie? No Lo estoy tapando Que paso de pelearme Con el zombie Voy muy bien ¿Por dónde has ido tú? Mira Estoy aquí O sea, es que Vale Estamos aquí a oscuras O sea, no deberíamos No, no, no Yo no estoy a oscuras ¿Dónde estás? Te he perdido Te veo, te veo Te veo Detrás, detrás ¿Tú vos? Mira, aquí, aquí Detrás, detrás, detrás Ah, vale, vale Vente, vente, vente Vale Vamos a ir lentos Mejor no corras No puedo correr ya, eh O sea, chungo, chungo Lo llevamos esto ¿Cómo que no puedes correr ya? Pues yo tengo una manzana Pero obviamente Tú no tienes nada de comida No Tengo carne de zombie Nada Aquí, aquí Ven, ven, ven Espérate Espérate un segundo ¿Tienes carbón? No, sí Toma 19 Buf Yo no sé si nos está rentando Tanta minería, eh Yo veo que la vamos a cagar Por la comida Aquí tiene pinta de ver diamantes Espérate, no, no, no Bueno Si ya quieres jugar así Puede jugar así Vale A ver Eh, veo esto buckeado Ahora Hay un esqueleto ahí Detrás Vale, lo tapo un tontes, ¿no? O lo pegamos, como veas Y es que No sé No, hasta que no tengamos un arco Suda de eso Vale, pues por aquí Dices que hay diamantes Dices No sé El de la basura A ver Ojalá, vaya Pero es que ya sería una cheta Increíble O sea, yo no sé por qué Estamos encontrando tantos hoy Hoy es el día de los diamantes Sí, o sea, no Yo nunca he encontrado tantos diamantes En mi vida, eh Y justamente tiene que ser En el UHC O sea, madre mía Bendito San Patricio Te lo juro Ya ves Me voy a hacer irlandés Me voy a hacer irlandés Ya está Vamos, diamantito Vale Mira, vale Voy a recuperar un poco más Pero Vale, ya está, ya está Da igual Aquí no creo que nos caiga más O sea No, nos subimos Ya está La avaricia va a acabar rompiendo el saco, Exi Como tú digas No, la avaricia va a acabar rompiendo el saco Y nos vamos a quedar quedando sin comida Yo creo que vamos bien Yo llevo mis grebas Así que yo grebas no me voy a hacer Yo ya tengo por unas botas Eh, me das cuatro diamantes ¿Te sobran cuatro? Ahí está, papi Me sobran cuatro y me dan Va, me sobran cinco más Pero bueno Yo grebas es que llevo protección contra proyectil Así que las grebas no me las quiero cambiar Y ya está Pero bueno, no pasa nada O sea, me las quiero cambiar No creo que tengan arco, eh Es que no sé Nosotros necesitaríamos arco Pero aquí deja cositas, eh Aquí he dejado hierrito Pero voy a cambiar Yo que sé Es que ya voy full Que tiro Pienso Buah, esto mismo Yo que sé Voy a picar por aquí Que yo picando redstone Encontré más Pero así, o sea Tú por aquí, ¿sabes? No nos vamos a entrar mucho Picar por aquí por el lado O así, no sé Yo te digo Tampoco te recomiendo Jugártela ahora mismo Por no Mira, si tuviese comida Yo seguiría picando Yo, pero es que no tenemos nada Nada, nada Ese es el problema Tengo carne de zombie Vale Dios, o sea Es increíble Como en este episodio Hemos encontrado tanto Además, es que Ya ves tú Que hemos estado En 100 bloques Para adelante O sea Sí, sí Muy bien Ha sido muy worth Veo la subida Veo la subida Buah, tío La comida Vale El que va peor ahora mismo Es Shippo Eh... Con 4 y medio Como antes No ha perdido ninguno Igual de comida van bien Es el problema Hazte tú una manzana de oro Ahora cuando llegue El gasto Sí Tengo, tengo Así que no pasa nada ¿Cuánto oro tienes tú? Eh... Tengo... Te digo 16 Dios, yo tengo otros 13, tío Pfff Nada Pues ahora conseguimos más manzanas Por lo que puedo pasar en la deathmatch Ese día Vámonos Voy a pillar comida Espera, espera, espera Pilla comida Pero ya Eh... Voy a dejar Me voy a hacer Me voy a hacer la manzana de oro ¿Vale? Vale, voy a dejar aquí Todo lo importante Y voy a... No, espera No me la puedo hacer aún Claro Espera, te tengo que cocinar el oro Primero Vale, me voy a hacer aquí Espera, voy a dejar en este cofre Espera Me voy a quitar Esto 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 O un stack Vale, voy a dejar Afinanza acuática No, protección 1 Perfecto Y peto Protección contra proyectiles No 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 Te lo encanto yo Te lo encanto yo Toma Trae Toma Y me voy a hacer unas botas ahora Porque caída de pluma está bien O mejor protección El peto este ¿Por qué me has dado un peto? Porque quiero que me lo encantes Ah, que no lo habéis encantado Contra proyectiles Me sale Nivel 6 protección Pero me va a salir todo en ti No, no, que no quiero Porque contra proyectiles No, no, tranqui 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 Lo sé, lo sé Vamos a intentar romper la mesa Y a ver si lo vuelven a poner Mueve la de sitio A ver Lápiz Dame el lápiz Te lo quedaste tú No Ah, no Vale Contra proyectiles Te lo pongo contra la protección Pero me cuesta todos los niveles Pónmelo contra protección Yo tengo 13 niveles Te puedo encantar algo Dios Vas a flipar con esto ¿Qué tiene? Dios Perfecto Y me voy a encantar las botas Dame el lápiz Vale, pero que me encanta Vale, casco protección Genial Y botas vamos a protección Y botas a protección Vale, tiranlo Estoy Dame tú lo tuyo Toma Estoy de suerte Esa, todo lo que he puesto Me ha tocado protección ahora Botas a Caída de pluma y protección Ahí está Ole Y gracias las botas para mí Esto sí Esto sí ¡Eh, sí! ¡No! ¿Qué más? Me has dado toda la mierda No, te he dado cositas ricas Oye, Gantt Tío, la comida que sí Que muy bien y todo Pero, ¿la comida qué? No veo ni un animal Ni uno Y solo hacer de noche ¡Buah! ¡Dios! Tengo una idea ¿Tienes carne de zombie? Sí ¿Cuánta? Cuatro No sirve A ver Yo no puedo correr ¿Puedes ir al lago ese? ¿Tienes un cubo de agua? Sí Vale, pues vete ahí Dámelo Toma ¿Querdas a pescar? No No A ver, espérate Veo zombies Lo único ahora Y... ¡Fua! Vale, tapa el techo Rápidamente Tapa el techo Espera, espera Que estoy fuera Que estoy fuera Tapa el techo Tápalo ya ¿Por qué? Y dame dos comida de zombies Para mí Corre Mierda Igual, ya está Ya está, ya está Igual Ya tengo ahí cuatro De zombies Ah, no, toma Aquí están Detrás ¿Qué vas a hacer? Te vas a quedar quieto En un barco No veo Hasta que se haga de día Cuando se haga de día Con salga de día Ya le damos ¿Vale? Vale A ver Ahora teníamos que hacer un plan ¿Vale? Vale Sí, por hacer algo ¿Sabes? O sea Voy a... Ilumina A todo esto Ilumina esto Que se me va a quedar aquí No tengo Uf, vale, vale Pues nada Pues a ver No llego a ese No llego a ese No llego a ese No pasa nada Lo tienes que dejar un poco abierto Para saber cuándo es de día A ver Vamos a hacer un plan En cualquier caso Yo voy casi full diamante Pero Pero Mis pantalones son protección contra proyectiles Lo cual me gustaría Por si tienen arco ¿Vale? Después tienes una Una de cuerda Una No ¿Me puedes explicar cómo? Zombie Zombie ¡Basta! 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 ¡Oh! ¡Una patata! ¡Me ha dado una patata! ¿Envenenada? ¡Me ha dado una patata! No sé Es que Me quito mucha vida Espera Pícate hecho ¿Es de noche? Vamos a ver A quitar esto A ver si es Es normal No se mene nada ¡Oh! Dios mío Vale Cógela rápidamente ¿Cómo me bajo de aquí? Pero corre 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 Vuelve el barco Vuelve Vuelve Yo ahora quiero ir a por manzanas Porque tenemos oro Pero me acabo de tomar yo la manzana de oro Y aún así me falta medio corazón Vale ¡Buah! ¿Cómo va Oli? ¡Oh! ¡Tengo polvo de hueso! ¡No! No No bastidies Me lo dejé Dale polvito Dale polvito Que no Que no Que me lo dejé Espera Te la he jugado ya Te la he jugado mucho Guarzo ¡No! Me lo dejé abajo Da igual Dale click derecho Que vas a perder mucha de esto Espera que crezca Voy a poner antochas Para que crezca antes esto Teorías exidaxnianas Lo tiré antes el polvo de hueso Como más lumas crece Venga Yo más No sé si puede Uff Se va a hacer de día ¿Cuándo? Yo voy a romper esto No sé A ver Voy a romper esto A ver qué tal Sí ¿Hace de día? No Es que está iluminado Pero no Pues nada Tapamos Bueno pues nada Venga Que crezca la patata ya Venga patata Yukan Tú puedes Y es que joder ¿Por qué habré tirado el polvo de hueso? Se me ocurrió Sería matar esqueletos Yo tengo vida Tengo Muy mal No no Es que vamos sin comida O sea Yo tengo comida Yo tengo comida ¿Qué haces con esto? Madre mía Se le va mucha la cinta Ah si yo a este cofre llegaba No sé por qué te has bajado antes ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Para matar esqueletos Tengo huesos Vale Vete ya Vete ya Vete ya Vete ya Mi culo Mi culo Tapa 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 Espera A ver si los he cogido Sí Cinco huesos Uri Vale corre Venga Vente y tapa Vente y tapa Ya he tapado Ya he tapado Rompe rompe Que tengo más Rompe que tengo más No hay a joder Las cojo Cogerás tú Plantalas de nuevo Sí Uno Dos Tres Venga Vale Rompe ¿Cuántas tienes tú? Cuatro Tú 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 Trabajándolas Vale Yuhu Ya no tengo más Pueblo de hueso Yo tengo cuatro Tú No Sí Tienes uno más Ponlo En la mano Vale Esta Esta Dejala así Vale Pon Yo voy cocinando patate Vale Estas dejalas No Planta más Planta más No 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 Que no van a crecer Que quedan Nada Que no Que quedan nueve minutos Que no crecen Yo no Yo voy a cocinarme dos Voy a plantar otras dos Vale Ya está Te estoy plantando Uff Dios Vale Aquí tengo más oro ¿Quién te iba a decir Que iba a venir un zombie Que me lo iba a cargar Con el barco Y que iba a salir Una maldita patata De él Es que Tío Cuando digo Que estamos teniendo Mucha suerte No he cimentado Precisamente Dios Estoy flipando De verdad Te lo digo O sea Hola Yo estoy Aparcado Pues nada Vamos a ver Vamos a ver Los enemigos Vale Nosotros Nosotros Que mejor vida Junto con Corners Tenemos mucho oro Ahora salimos a pillar manzanas Ya está Sí, sí, sí Tenemos Bueno Mucho oro Tenemos para dos Pero te digo Yo tengo 13 de oro ¿Tú cuánto tenías? Oh, yo tengo 21 Madre Y yo tengo aquí Mi hacha de eficiencia 1 Que me encanta Lo que me preocupa a mí Es el Puepe Tío No creo que te preocupes Porque Fíjate Si Y Poyoli Tienen Pociones de curación Y con pociones de fuerza Con que nos den dos golpes No tienen pociones de curación Con dos golpes Se nos matan No tienen Pues de fuerza Bueno Mano De fuerza no creo Porque se han quedado flipados Cuando nos han visto las pociones Mano y Boy Ya sabrán eso Te digo Tengo perla de ender Vale No te digo más O sea Si alguien intenta escapar Yo me la empa Igual la saco Aunque pierda vida Me da igual Bueno Si tienes porción de fuerza La vida Te da igual Vale Pues esto no crece A ver si es de día Si es de día Eso te iba a decir Dios Pega tu por ahí Pega tu por ahí Por tu agujero No No os de día Me cago en Cago en todo Estamos sufriendo No Me ajo del barco Vale Está bien aquí Tomando No sé Pues si Está bien No Esto es la vida Youtuber De barcos Sin putas Pero no en una habitación Grabando un guest Barcos sin putas Estamos aquí Encerrados Tu barco está defectuoso Se te salen los pies Y el tuyo también ¿Sabes? Me comentan Ahora ya está Ahora yo también Es que los barcos No se pueden mover Están tan aplastados Que no se pueden mover Vamos patatitas crecer Vale No van a crecer ¿Eh? Que si Mira Yo pongo más antorchas Bueno Se han crecido Ah bueno Pero se han crecido un poco ¿Sabes por qué? Porque les di polvo de hueso Voy a salir a por más polvo de hueso No, no Párate No pierdas más vida Que no, que no pierdo vida Que si no he perdido nada Vale Pues júgatela Soy un tipo duro Soy un hombre Soy un hombre Me la juego aquí un esqueleto Vale Tengo más huesos Vuelta a casa Vuelta a casa Vuelta, corre ¿Te he quitado vida? No Cero Solo tengo un hueso Pero bueno Tapa, tapa, tapa Yo he tapado Yo he tapado Vale La espantamos ¿Eh las patadas que consigamos ahora? Sí, sí ¿Otra? Ya está Coge ¡Para mí! Planta, planta, planta No, no me voy a dejar plantar ahí No me voy a dejar plantar ahí Voy a por más Vale, ahí veo otro La cosa es Localizar esqueletos No, no Eso no es un esqueleto ¡Mierda! Se me ha roto mi barco Se me ha roto mi barco Se me ha roto mi barco Pues no vayas al mío Avisado que das ¿Por qué no? Eh... Buah Y si te digo que no veo esqueletos Y que he perdido mucha vida corriendo ¿Cómo te quedas? Comida Pues muy mal Gasta dislike Mucha comida Hay un enderman Pero paso a pegarle Porque yo no sé A ver, si hace lo que te he dicho No te va a matar No me acuerdo cómo era Así que paso Venga, para adentro Es de día, ¿no? No, casi Ya está amaneciendo Ya sí, es de día Dame manzanas, por favor O sea, patatas Si está Que las peten al huerto Al cultivo eficiente No, pero... Bueno, vale, vale Como quieras Júgatela Haz ya lo que quieras Si es que yo... No... ¿Has pillado el oro que había en mi horno? Eh... He pillado... Sí, el oro que había en un horno Sí Vale, pues era el mío Ah, vale Por eso teníamos tanto Ya decía yo que no me salió las cuentas Sí, sí, sí Vale, vale, vale Y decía yo también ¡Sí! La libertad Vale Vale, un momento Necesito... Bueno, toma Vete por manzanas Toma, toma, toma El hacha El hacha con eficiencia Vale, pues yo voy a picar Yo voy a picar Yo voy a coger Yo voy a coger esto Y me voy a matar animales Así de fácil Pobrecito, gasta dislike ¿Qué? Me voy a matar animales Me suscribo por matar animales Es Minecraft Pero sé, tranquilo Vale, a ver Aquí pillo un árbol Vale, voy a pillar todos estos Que hay alrededor Ya que son de robes Hay creepers Y cortan manzanas No pasa nada Vale, aquí está el pollito pío Que ha pillado el pollito pío Pollito pío, pollito pío Vale No corres todo esto, eh No corras Ah, es verdad Sí Sería útil no correr Ahora que me fijo Sí, eh No, un zombie enano No Te quita Uf, no Casi me mata Me ha dado una flecha El zombie enano ¿Qué te parece? Un zombie enano te ha dado una flecha Sí, porque ha llevado una flecha Sí, porque ha llevado la mano Ah, claro Porque se queman esqueletos Sí Uf, gansta Igualmente Si vas a tope de vida ¿Qué más te da? Si no te ha quitado vida el zombie Un enderman Mierda, eso te he pegado No, no, no No hagas eso Te he dicho, tío ¿Por qué? Porque te quita vida así De la otra forma No te quita vida Y pues lo matas Joder Pero si solo he encontrado un Uf Yo con el enderman, eh ¿Qué? Si te encuentras un enderman Un enderman, tío Ya, se me pone delante Todo el rato El maldito enderman Tío, ¿por qué aquí no hay animales? Esto no es Minecraft Pues no sé No es Minecraft Es un juego parecido de cubos Pero no es Minecraft ¿Y los cerditos ¿Dónde quedaban? Vale, un pollo O sea, he andado a tomar por el saco Y bueno, tengo dos pollos Oh, y un conejo Por el conejo, tío O sea ¿Por qué? ¿Por qué un conejo? Bueno, no pasa nada Es por la propia supervivencia Cualquiera en nuestro lugar haría esto Y cerdos Y pollos Y ovejas Vamos Y pollo Vamos, Gasta Coge todos los pollos Cerdos Ole Ole Tiritiritiriti Tiritiritim Madre mía, pero que chetada Pero que chetada Parecía que no O sea, hemos empezado súper bien El episodio Con mucho diamante Y demás Luego hemos estado Hechos porlo A punto de cagar la comida Sí Y menos más Que se me ha ocurrido Lo de los barcos Y que va a venir un zombie No sé por qué Y me ha dado una patata No sé por qué No sé por qué ahora Pínsalo, tío Es que ¿Qué posibles? ¿Qué es un zombie? ¿Manzana? Sí Bueno, oye Yo ya tengo comida para aguantar hasta el final del UHC Bueno, voy a por más Yo tengo una manzana, ¿vale? Pues coge más Dos mínimo necesitamos ¡Vacas! ¡Oh! ¡Oh! Y más cerdo ¿Me ha roto el hacha? ¿En serio? ¿Me ha roto el hacha? Pues con la mano que se lo rompe Con la mano Venga, soy un tipo duro A mordisco Vale Bueno, yo me voy a cargar estas vacas A esos cerdos Y me voy a pirar ya Porque creo que ya He cumplido O sea, yo creo que ya He cumplido con esto Estoy pidiendo manzanas aún, ¿eh? Manzanas, vale A ver si encuentro alguna más Por favor No Me dan árboles Bueno, árboles Brotes de estos Bueno, pues tengo como Veinte trozos de carne De distintos animales Con eso tiramos Otra manzana Tiramos Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí Vale ¿Otra manzana? Perfecto Ya tenemos las dos manzanas Que a mí me hace falta una Y deberíamos tener una de por si acaso ¿Otra más? Pero bueno Ya voy a volver a la casa Y voy a dejar esto cocinándose ¡Otra manzana! ¿En serio? Ya está Vale, pues estoy volviendo ya A la casa Bueno, la casa Es una escultura abstracta ¡Judir! ¿Pero qué feo es eso? No, feo Es moderno No es feo Es arte Exactamente Pero qué feo Madre mía Yo, dejad de llevar a mí Es con tus primeras que son feas Es que siempre igual Pobrecitas Sí, pues claustrofóbica Madre mía Ya ves A ver, ahora Lo que sí que tendríamos que hacer luego Es ordenar un alimentario Sería importante Muy importante, de hecho Eh... Araña ¿Dónde? La ha vivido Aquí Venga, aquí, pequeña Muerta Mala, huilo Un esqueleto Uno, uno, uno de hilo Dos Dos de hilo Perfecto Vale Pues ya lo tenemos todo ¡Stop! ¡Stop! Pues vaya, chicos Nos vemos en el último capítulo luego ¡Chau, chau!